Hace muy pocas horas el presidente de la nación ha establecido que la AFIP haga una radiografía de los candidatos a jueces. ¿Qué opinas hoy? Bueno, yo no veo por qué no, sinceramente, porque la complejidad actual de la sociedad, de la economía ha demostrado que nuestra sociedad está exigiendo un plus a quienes vayan a ser jueces. No solo capacidad académica, sino como persona, como ciudadano. Y creo que yo, por lo menos, pienso que es bienvenido que a los que van a ser jueces se los examine desde todos los ámbitos, de manera que sean creíbles, de manera que la gente se sienta, digamos, con empatía con ellos. Entonces, eso nosotros, si miramos el índice que tenemos de, digamos, los índices de popularidad, estamos muy mal, en los niveles muy malos. Sería como un camino a que el decoro no sea un concepto vacío, ¿no? Exacto, de que sea concreto. ¡Gracias! ¡Gracias!